2 de junio, día de los bomberos voluntarios. Cuartel 2 de Armin, Ushuaia. 2 de Armin, Ushuaia. Saludar a todos los camaradas de distintos cuarteles, que nos van a estar viendo, voluntarios de Ushuaia como los bomberos de Zona Norte, es seguir adelante, no bajar los brazos, la carrera de bomberos es buena, es linda, vamos a pasar situaciones de peligro y a veces altos y bajos, pero si realmente te gusta la carrera de bomberos y tener la vocación para ayudar a tus semejantes, no hay nada que te lo prive. El 18 a 35, el que esté dispuesto y tenga la vocación de servir, bienvenido sea a los corteles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!